En el municipio de Cuscatanzingo, la Policía Nacional Civil realizó las capturas de dos personas implicadas en el delito de homicidio y presunta conexión con la pandilla MS. Donde se han tenido importantes capturas, en el cual podemos señalar a dos gatilleros de relevancia, los cuales están implicados en al menos tres homicidios. Los gatilleros son quienes se encargan de amenazar, robar o matar según se les ordena. La Policía asegura haber reducido la actividad criminal en la zona. Importantes bajas en este caso por parte de la estructura, considerando la incidencia delictiva que ha tenido en las últimas semanas el sector de Cuscatanzingo y mexicanos. Las capturas forman parte de una operación interdepartamental que la Policía ha realizado para debilitar a la organización criminal y prevenir homicidios contra el cuerpo policial. Con ello podemos decir que se está dando un duro golpe a lo que es tanto la estructura de la MS en los departamentos de Sonsonate, Aguachapán, Santa Ana, San Salvador principalmente, como lo estamos viendo acá en estos procedimientos de captura. Y importante también el hecho de que esta es una respuesta producto a unas actividades que se han tenido en las últimas semanas con varios casos de conspiración y atentados contra miembros policiales, en los cuales sabemos que los miembros de la MS han tenido una actividad elevada y esto es una respuesta al esclarecimiento de muchos casos en los cuales se han podido evitar que personal policial haya sido víctima por parte de la delincuencia. La policía dará a conocer los resultados globales de la operación a lo largo de este jueves 16 de mayo. Este es un informe de laprensagrafica.com.